Bienvenido a un nuevo vídeo de guías que se works, aquí en Richtofen, muy buenas. Hoy os traemos nuestra guía sobre esta sierra de arco, este fusil ametralladora ligera de Fortnite Salvar el Mundo que tantos buenos ratos nos ha hecho pasar, sobre todo con algunos de nuestros soldados. Ya en su temporada, si no recuerdo mal, la temporada 4 cuando salió, me pareció una auténtica maravilla, un arma muy divertida de usar y capaz de limpiar grandes cantidades de cáscaras. Ahora, ¿qué ha vuelto en la temporada 9 con esas llamas militares? Que por cierto, como muy bien sabes, os espero, están a punto de desaparecer de la tienda para ser sustituidas por las llamas de la temporada 9, las auténticas llamas de evento, todavía no las conocemos, estamos esperando en cualquier momento que podamos tener más información de Epic al respecto. Como digo, están a punto de desaparecer, pero todavía podría ser el afortunado poseedor de uno de los esquemas de esta sierra de arco. Pero posiblemente ya la tengas y la estés subiendo, no sabes si hacerlo o no sabes cuál puede ser el mejor conjunto de ventajas para sacarle todo el partido posible. Así que si te interesa ver cómo se comporta y cuál sería nuestra recomendación de las mejores ventajas para esta ametralladora ligera militar, quédate con nosotros. Como ves por la descripción, de este esquema se trata de una ametralladora ligera que cuenta con una cadencia de fuego moderada, con retroceso leve, aunque no tanto como luego verás en el gameplay, un tiempo de recarga largo, bastante largo, y una eficiencia de munición excelente en general, lo cual te puedo asegurar que sí es cierto, no vas a gastar tantas balas como podrías imaginar con una ametralladora ligera militar. Tiene mejores resultados, nos dice sin moverte, usando la mire con ráfagas cortas, lo cual también es realmente uno de los mejores consejos que te pueden dar a la hora de utilizar a esta sierra de arco. Como solemos hacer siempre, una vez que ya ves aquí cuáles son las ventajas que yo utilizo en mi esquema, a diferencia de las guías normales, ya sabes, aquellas que hacemos cuando tenemos un esquema por primera vez en nuestras manos, este ya lo tenemos desde la temporada 4, nosotros tenemos en la primera ventaja un incremento en la cadencia de fuego, un incremento en el tamaño del cargador, aunque como te suelo decir siempre, el incremento del daño por segundo DPS siempre será exactamente igual si aumentas el tamaño del cargador o si aumentas la velocidad de recarga, ahí va un poco al gusto de lo que tú quieras conseguir. Hemos puesto, lógicamente, un daño de energía, que como ves aquí lo tengo ya subido a nivel de gendar, y el resto de las perks están a nivel azul, con un incremento del 20% de daño en la cuarta ventaja, y para ser coherente con mi sexta ventaja no modificable, el daño infligido con esta arma inmoviliza el objetivo un 30% durante 6 segundos, pues le tengo puesto ese incremento del 30% de daño objetivos que estén ralentizados. Acuérdate que inmovilizado significa realmente ralentizado, te ralentizan la velocidad de los objetivos. De todas formas, luego en la infografía final veremos, y te voy a dejar un cuadro con todas las opciones de personalización, vamos a pasar muy rápidamente por encima, como ves se podría ir también a una configuración pura de críticas, de daños críticos, aquí como ves tenemos daño crítico, daño tenemos también, aquí simplemente como te decía en la segunda ventaja la posibilidad de elegir entre velocidad de recarga y tamaño del cargador. A mi personalmente en esta arma me gusta el tamaño del cargador, como ves 150 balas en el cargador, es una auténtica gozada cuando estás jugando misiones de campamentos, elimina y recolecta, etc. Tienes aquí en la cuarta ventaja también, incremento de daño, tamaño del cargador y velocidad de recarga, de nuevo desde luego si que te voy a aconsejar para conseguir este EPS como ves aquí sostenido, que esta cuarta ventaja vaya directamente a daño y luego evidentemente aquí un poco, como te decía antes, en coherencia con la sexta ventaja según tengas tu esquema. Si te parece vamos a ver como se comporta en un breve gameplay. Muy bien, acá vamos a entrar en una misión que nos permite en el día de hoy cubrir un par de objetivos de misiones diarias, como veis aquí tenemos nuestros primeros cáscaras que ya vienen hacia nosotros, estamos disparando como veis, precisamente tal y como nos recomiendan las instrucciones de uso de este arma, que es en primer lugar nos detenemos, apuntamos y disparamos. Es un arma como ves que puede funcionar perfectamente en el disparo desde la cadera, como ahora mismo, pero donde evidentemente saca lo mejor de sí misma, como nos dicen en el esquema, apuntando y disparando. Vamos a escuchar un poquito el sonido que tiene, que veáis la cadencia de disparo, y también ya que nos quedan solo 6 balas en el cargador, cuál es la velocidad de recarga que veréis que es monstruosa. Ahí la tenéis, con toda la calma del mundo. Y ahora ya sí, por fin está otra vez lista para disparar. 150 balas, como estáis viendo, son una auténtica barbaridad. Como os decía antes, el retroceso no es tan pequeño como nos aseguraba la descripción, ¿de acuerdo? Es bastante vertical. Fijaos, ahora llegamos al final de un cargador de 150 balas, y otra vez nos vamos a tomar, si no lo recuerdo mal, casi, o más, algo más de 5 segundos para la recarga, ¿de acuerdo? Fijaos, sin embargo, la pérdida de daño a esa distancia es prácticamente inapreciable. Conserva muy bien la mayor parte del daño en una distancia media, lo cual significa que en principio debería ser un arma fantástica para lidiar con grandes cantidades de cascas. Fijaos esa distancia, ¿de acuerdo? ¡Ay, la tenemos muerto! Como veis, como digo, es un arma que te viene perfecta para trabajar incluso a medias distancias. No hace falta que sea un arma, precisamente no está considerada como un arma de corta distancia. Tiene su aquel, fijaos, insisto, lo que es el retroceso que tiene se hace muy apreciable, sobre todo en ráfagas largas. Fijaos ahora, en ráfagas más cortas, es mucho más controlable, y como os estáis dando cuenta, la velocidad de recarga es muy lenta, lo cual significa, fijaos en el golpazo que me voy a llevar, que tenemos que tener siempre, siempre una gran perspectiva de la situación en el momento en que estamos lidiando con una gran cantidad de cáscaras para saber exactamente en qué momento estamos y cuándo podemos o no podemos empezar a disparar. Fijaos, los dos golpes que me he llevado son absolutamente tremendos. Y de nuevo, disparo a la cabeza después de recargar, será suficiente para eliminar este caballero tan intenso, que la verdad es que se ha comportado de forma muy intensa. Fijaos esa media distancia, como os decía antes, perfectamente posible el trabajar con esas distancias. El diseño del arma creo que es fantástico, y evidentemente es un arma hermana, muchos de vosotros lo conoceréis, de esta otra, que yo la verdad es que adoro, es una de mis armas favoritas, otra metrallera ligera que me encanta, que como sabéis es capaz precisamente de generar caramelos curativos. Así que fijaos, por tanto, que el diseño es prácticamente igual, lo que es distinto es el sonido, evidentemente, y el efecto. Fijaos esos caramelos curativos. Pues bien, desde luego si tenéis las dos sierras de arco, la sierra de arco militar y esta otra maíz dulce, se llama, que es capaz, esa metrallera ligera, que como digo, es capaz de generar esos caramelos curativos, pues realmente creo que podéis disfrutar de una pareja de metralleras ligeras realmente excepcional y cuya función se complementa absolutamente. Es el daño, como veis, a toda esta masa de cáscaras impresionante. Fijaos también el disparo desde la cadera y el movimiento es perfectamente posible, con la combinación del apuntado, sobre todo con un cierto cuidadito de apuntar a la cabeza, de tal forma que podéis sacarle muchísimo más partido al daño que es capaz de hacer. Esta sierra de arco. Bueno, pues con esto creo que ya os habéis hecho una idea. Este es el mecanismo con el que os vais a encontrar. Y desde luego, como vamos a ver ahora en la infografía final, que es como sueles, ya lo conoces, es lo que solemos hacer siempre en nuestros análisis de armas, recogemos el resumen de todo lo que os he visto en el vídeo. Es un arma realmente excelente, cuya nota ya te estarás imaginando. Vamos a verla. Muy bien, pues aquí, como te decía, la nota final. Desde luego, una A se trata de un arma excelente, recomendable para todo tipo de héroes por su altísima capacidad de daño. La sierra de arco ya es un clásico, personalmente una de mis armas favoritas del set militar, y desde luego muy recomendable. Si te has hecho con el esquema y no tienes ya ametralladas ligeras que están consideradas superiores, como puede ser la de mercurio, te puede merecer absolutamente la pena llevarla hasta sus últimas consecuencias. Desde luego con un soldado va a brillar, no lo dudes, y desde luego también lo vas a poder utilizar con cualquier otro tipo de héroes. De ahí la nota. Te quedan muy pocas horas, yo diría, apenas un día para conseguir este esquema. Si todavía no has tenido la suerte de que te toque una de las llamas militares, ya sabes que están a punto de ser cambiadas por las llamas del evento, las llamas temáticas de la temporada 9. Así que, desde luego, creo que con esta sierra de arco, y dado que ya muy pronto nos metemos, como sabes, en la siguiente parte de la temporada 9, donde ya vamos a tener héroes temáticos y armas temáticas. No creo que tenga ya mucho tiempo ni sentido el continuar haciendo estas revisiones de los esquemas, los grandes esquemas del set de armas militares. De hecho, creo que he tenido tiempo de traer los que particularmente más me gustaban. Es verdad que todavía me quedaba alguno por hacer, si no recuerdo mal, el del fusil tigre, el lanzador cuádruple, y también, si no recuerdo mal, tenemos por otra parte, sí, la ballesta. Efectivamente, la ballesta. Realmente no son de mis favoritas. Quizás con el tiempo en el futuro termine por hacer alguna de esas infografías, pero de momento, con las que te he traído, creo que es más que suficiente para hacerte una idea de la capacidad de todas estas armas y también que vayas aprendiendo todo lo posible acerca de la reconvobulación. O esa palabra tan rara, que la verdad es que cada vez se utiliza menos, que es el optimizar las ventajas que puedan tener los esquemas. Como ves, abajo, en la parte de abajo, te dejo todas las opciones de personalización con las ventajas recomendadas por G.S. Works, aquellas que yo personalmente incluso llevo, como has visto antes, en mi Sierra de Arco, de alguna información más de interés, como las estadísticas de partida, cuando consigues el esquema por primera vez y todavía no la has subido, o los héroes para los que, desde luego, se recomienda este arma, que, como te digo, son todos, pero algunos soldados en especial, pues, evidentemente, les sacarían todavía más partido, o en función de cómo combines tu equipo, tus héroes de apoyo, para poder sacar todo el partido posible a un fusil de asalto. Muy bien, pues espero que te haya resultado interesante, también que te haya gustado el vídeo, que te haya entretenido, y, por supuesto, déjanos en los comentarios el vídeo, ¿qué te parece a ti la Sierra de Arco?, ¿cómo la llevas?, ¿cuáles son tus conjuntos de ventajas favoritos?, sobre todo para que los más veteranos podáis compartir con los suscriptores más recientes y que llevan menos tiempo jugando a Fortnite salvar el mundo vuestra opinión sobre la Sierra de Arco. Por supuesto, un agradecimiento a todos aquellos que nos tenéis como vuestro creador de contenido favorito en Fortnite salvar el mundo y también en Downless, con nuestro identificador Von Richthofen03, os lo agradecemos muchísimo, y también, por supuesto, toda la interacción que tenéis con Iron y conmigo en los canales de Twitter, Instagram y también en los comentarios de los vídeos. Por cierto, ya sabéis, estamos haciendo unas cuantas guías sobre Downless, y estáis más que invitados a jugar ese juego gratuito multiplataforma, que también, como sabéis, podéis jugar con Xbox One, con PS4 o con PC, de forma indistinta con vuestro identificador de Epic Games. Así que, lo dicho, espero veros muy pronto en el vídeo en el que resumamos las noticias que nos traiga el nuevo parche 920, y a partir de ahí los análisis de los nuevos héroes y las nuevas armas que iremos trayendo poco a poco al canal. Nos veremos muy pronto en uno de esos vídeos. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre!